No está muerto quien pelea Así dicen en mi tierra Mientras haya sangre en mis penas Yo conquistaré lo que sea Mis ojos ven un horizonte nuevo Que con mis manos voy a construir Un camino muy largo hecho de sueños Sangre, sudor y lágrimas Son el costo de vivir No dejes que te consuma el miedo Recuerda que tu tiempo no es eterno Naciste para ser un número más O te abrirás tu paso en la oscuridad Mis ojos ven un horizonte nuevo Que con mis manos voy a construir Un camino muy largo hecho de sueños Sangre, sudor y lágrimas Son el costo de vivir Son el costo de vivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.